¿Qué tal? Saluda Antonio Sánchez. Los conductores del condado Boulder pronto podrían sentir estar manejando del lado opuesto de la carretera. Vea esta animación. El Boulevard McCaslin que pasa sobre la autopista 36 entre Louisville y Superior será remodelado a partir de lunes. El propósito es aliviar el congestionamiento que ahí se genera. Una vez atravesando el puente, todo volverá a la normalidad. El proyecto costará 12 millones de dólares.